¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Esta vez les traigo mi primera victoria de la temporada 4 Y mi reacción al paraguas de esta temporada Si, no había ganado hasta hace poco, soy una mierda Y bueno, van a ver lo que me pasó en medio de una de las partidas Se van a cagar de la risa con mis fails Recuerden que si les gusta el video, un like se agradece un montón Y una suscripción si eres nuevo y aún no estás suscrito Los dejo con el video Y bueno, ya estamos aquí en nuestra primera partida del día Cabe destacar que ya reaccioné a la temporada en el video anterior Pero reaccioné al pase de batalla Tengo varias cosas porque he jugado alguna que otra partida Pero todavía no he ganado mi primera partida Así que esta es la primera partida que voy a jugar en el día de hoy Que estoy grabando Y a partir de aquí voy a reaccionar a las cosas que todavía no haya reaccionado en la temporada Porque hay muchas cosas que todavía no sé de esta temporada Así que lo que no haya visto voy a reaccionar con ustedes en el video Cago en la puta que te parió Bro, de verdad, estas son las primeras partidas Estas son las primeras impresiones que yo voy a tener de esta temporada Que me maten de esa manera Dale, llégate, papi A ver, crack A ver, crack O sea, de verdad O sea, de verdad, bro De verdad Todo un crack este, brother A ver, máquina ¿Qué? Bro, se montó No tengo más No tengo nada No tengo nada No tengo nada Vuelo Vuela Me cago en todo Baila morena Baila Baila morena Me leo mal A ver Lo puedo matar, lo puedo matar No, lo puedo Bro, será que puedo jugar una partida Donde me salgan las cosas bien Y tenga un poquito de suerte Otro detalle, bro Que me di cuenta de esta temporada Es que quitaron lo de que los cofres siempre salen en los mismos lugares 100% garantizados Por ejemplo Aquí abajo de esta escalera En Finca Frenesi había un cofre Y ahorita no está Entonces parece que los cofres volvieron a lo que eran en el capítulo 1 A veces salen y a veces no salen Parece que era un bot Por cierto Los que me sigan en Instagram Saben lo que se puede llegar a venir a este canal por las historias que subí A ver, bro La voy a mejorar solo porque cuesta 10, ¿sabes? Tampoco es que es tanto y la mejoro una Además, para los fanáticos de los logros Les voy avisando de que cada vez que puedan mejoren un arma Ya me lo agradecerán A ver, crack Esto ¿Qué era? ¿Es un bot? Lo he demostrado A ver, crack Muertazo Me cago en tu madre Bro, la puta madre A ver, monstruo Monstruo Crack, muévete Ok Gracias A ver, monstruo A ver Ey No te cures, crack No te cures No te cures No te cures Ay, monstruo Ay, monstruo ¿What? No, bro Bro, das asco, te lo juro Das mucho asco, bro ¿Será que puedo tumbar a este crack? A ver, bro ¿Qué manera tan estúpida de perder una partida? No puedo subir un video ganando mi primera partida en esta nueva temporada sin caer en la nueva zona Aquí en realidad es parque placentero Aquí en realidad es parque placentero pero con otro nombre y otra ambientación con el Dr. Doom Así que obviamente vamos a caer en el dominio de Doom y vamos a intentar salir vivos de esta ubicación No, me cago en la puta, bro No ¿Quién es este? Secuaz del Dr. Doom Dr. Doom Siempre le digo Dr. Doom No Bro No te puedo creer No, pero ¿qué haces? ¿Por qué vas por mí? ¿Y el otro? ¿Y el otro? A ver, bro ¿Hay alguien por aquí abajo? Vamos a intentar matarlo Ok Nota mental Lo de las granadas buggy cuando tengas una pump que meta 200 en el cráneo Voy a intentar localizar al Dr. Doom que todavía no sé dónde se encuentra Supongo que es en esta casa más grande Uno siempre asocia lo más grandote e inmenso a las cosas buenas No, le salió un sniper, bro Le salió lo peor No Que no me diga a mí, por favor ¿Hay alguien aquí? Toma 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 I'm not feel safe I'm not feel safe No 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 Vamos Vamos No sé qué hago No sé qué estoy haciendo Y creo que me está viendo Sí Efectivamente sabe dónde estoy Ok Vamos Pato Guerrero No Vamos 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 Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo No tiene miedo No tiene miedo No Bro Bueno, creo que las nuevas armas míticas salen donde están los aviones Y vamos a ir ya mismo hacia allá Muerto Yo sabía que había un chaval por ahí Vamos a ver qué es lo que hay Definitivamente en estas zonas Puede que no haya nada A ver qué traes tú para mí Buena zona en la que cayeron Uh Un arma mítica La tabla de Silver Surfer, bro Parece que las armas míticas sí salen aquí, bro Vamos a probar nuestra primera arma mítica, bro ¿Cómo se usa esto? ¡Oh! Parece que alguien viene Vamos Bro, me encanta la tabla de Silver Surfer, te lo juro También he usado la de Groot Que es parecida a esta Bueno, este tipo lo único que quiere es utilizar el ataque ese cargado Y me quiere intentar matar con ese ataque, bro Muerto Estaba poquita vida A ver, muere, muere, muere A ver, muestro Ok, 60 No puede ser que este malo me está dando pelea, bro Vamos 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 No A ver, bro Mueres, mueres Bro, la gente que me estoy encontrando En esta partida es como muy mala Obviamente, si son más malos, mejor, ¿no? Así puedo grabar este video Y subirlo por fin Pero son como muy malos, bro Bro, pero O sea, ustedes acaban de ver Pero son como muy malos, bro No 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!